La idea nace en base a un problema que la UGEL Antabamba atravesó. Los resultados de Semáforo Escuela fueron muy preocupantes para nosotros, debido a que en ello mostraban ausencia de directores docentes de manera permanente. Por tal motivo, se planteó esta alternativa de solución en coordinación con las autoridades, en este caso alcaldes distritales y alcalde provincial, para que puedan ellos apoyarnos en la implementación de esta idea. La buena práctica consiste en instalar mesas de partes descentralizadas en las municipalidades distritales del ámbito de la provincia de Antabamba, donde los directores, docentes, padres de familia y exalumnos presentan sus documentos según su necesidad, los mismos que son recogidos por la UGEL a través de un responsable utilizando una unidad motorizada. Una vez gestionados dichos documentos, se devuelven a las municipalidades para su entrega respectiva al usuario. Un padre de familia quiere sacar su certificado de estudios, ¿no? Mayormente sacan su certificado de estudios y viajar a Antabamba es caro, ¿no? Dicen, ¿no? Ahí en la municipalidad hay un convenio, ahí están recepcionando documentos, presentan por mesa de partes y de UGEL, a la semana viene una vez a recoger los documentos, cada semana. Este trabajo que hemos hecho desde el momento de la suscripción del convenio prácticamente ha dado otro giro en cuanto al desempeño de la función administrativa que ha facilitado bastante al director de la UGEL, como también a la municipalidad y a los propios beneficiados del sector de educación. Con esta mesa descentralizada que está funcionando en nuestro distrito, nos sentimos satisfechos ya que esto nos favorece para poder hacer nuestros trámites documentarios. documentarios. Yo me siento personalmente bien. Los niños que eran los perjudicados, niños y alumnos estudiantes, ahora tienen a sus docentes y a su director mayor tiempo posible en su institución educativa. Gobierno del Perú. El Perú primero.